Queda un día más Ya fue lunes, martes, miércoles y hoy es jueves Si empieza vuelta y media es que solo queda el viernes En jueves, cuando está vuelta y media Siento el fin de semana Y ahí me gustas Hola mami Silvana Hola papi Hola, ¿qué tal? Ustedes saben que Sojas y Sojitos, más que un colegio Es una comunidad Uh, otra vez Más que una comunidad, es una familia Y hoy hemos decidido citarlos Hola mami Silvana Hola papi Miguel Hemos decidido citarlos para hacer un poco un balance del año que se va Pero pensar también, ¿qué vamos a hacer en el verane? En esa época donde por ejemplo los chicos están tres meses sin clases ¿Van a hacer colonia? ¿Hay colonia? Vamos a hacer colonia Ah, mirá La colonia de Sojas y Sojitos Mirá que interesante Hola mami, hola papi Deportes, aire libre, recreación Ah, ¿van a un club que van a tener pileta? Vamos a tener un club con pilete Mirá que interesante, por primera vez algo Bien ¿Cuándo arranca? Porque nosotros tenemos que saber para... Nosotros seguimos trabajando Claro Nos parece interesante saber si nos cubre el momento de Nehuen El 3 de enero la colonia ya va a estar en funcionamiento Colonia Y qué bueno, 3 de enero inmediatamente, buenísimo 3 de enero lo pueden anotar Bien, ¿qué horario va a tener? Por ser alumno del colegio va a tener un 50% de descuente Ah, muy interesante Muy bien Y si ustedes dicen que no pueden pagar, no se pague Sí, interesante Bien Bueno, ¿cómo hacemos para aplicar a esa...? Lo hablan con quien corresponde ¿Sos vos, generalmente? Bueno, hola papi, hola mami Silvan Ustedes saben que Sojas y Sojitos es más que un colegio, es una comunidad Más que una comunidad, es una familia Queremos saber el precio de la colonia y el horario que abarca Para saber si nos sirve o no O si tenemos que pedirle a alguna abuela que nos ayude O contratar a otra persona La verdad que para nosotros el año sigue de largo Qué interesante, mami, lo que estás contando Debe ser lo que le pasa a la mitad de los mamis y los papis Puede venir medio turno o turno completo A qué hora arranca el turno, porque no me queda clare Seis y cuarto de la mañana No No, no, ese seguro que no Fue loco Ese arranca el turno y el segundo siete menos cuarte No entiendo, ¿la diferencia es una hora y piquito? Claro, yo pensé que era mañana y tarde No estudiaste matemáticas, en media hora En media hora, perdón O a las siete de la tarde pensé No, no, siete menos cuarte Los que entran seis y cuarte, salen seis y cuarte pero de la tarde Seis y cuarto Y los que entran siete menos cuarte, salen siete menos cuarte pero de la tarde ¿Por qué tan temprano? Ellos no registran, no hacen un switch a vacación Porque amanece muy temprano en verano ¿Puedes hablar con el femenino y el masculino cuando corresponde? Bueno, les contamos un poque, cuál es nuestro plan ¿12 horas van a estar los pibes? ¿Un poque? Ajá Ellos, nosotros le ponemos nuestra comida o pueden venir con viande Vianda, habla bien Bueno, tranquilo, Miguel, Miguel Para tomar no aceptamos gaseosas ni agua ¿Y qué pueden tomar? Va a haber jugo de Jorge Drexler con un dash de maracuyá Infinit ¿Y si no le gusta? ¿Y si no le gusta Drexler? Le va a gustar La idea es que en la colonia los chicos y las chicas se adapten ¡Ay! ¡Que abra la boca! Siento que si abrís la boca entendemos todos Se adapten Porque no es un quiero eso, me dan eso ¿No? No es culo, quiero culo Todo el colegio fue que los pibes hagan lo que quieran Y ahora te pones en mano dura Va a haber deportes Pero ¿qué pasa? Deportes sin resultados Porque en esta sociedad capitalista todo es ganar y perder Entonces fútbol sin arques Perdón, se me dormió un huevo Básquet sin ares ¿Cómo básquet sin aros? Vola y sin red No, pero ganar y competir también los hace superarse, generar equipo Pero todo es capitalismo, todo es ganar, todo es perder ¿Qué carajo tiene que...? Ustedes saben que sojas y sojitos más que un colegio es una comunidad Más que una comunidad es una familia No, es un negocio, más que todo eso es un negocio Y no tienen quit Eso lo tenemos que resolver en el 2022 Pasame un número de quit, hermano Todo tipo de deportes Tenis sin raqueta y sin red Pero se llama quemado, ¿qué es eso? ¿Jugar a los pases? ¿Cómo se juega el tenis sin raqueta y sin red? Eso lo van a aprender en la colonia Muy bien Tienen que traer protector solar Sí Puesto y en la mochila Ya sabías Bueno, es que... Protector para los mosquitos Puesto y en la mochila Barbije Puesto y uno de repuesto Rodillere ¿Rodilleras? ¿Para qué? Codera ¿A qué van a hacer los chicos? Piloto, paraguas, botas Por las lluvias de verano Bueno, pero... Pero y la codera y las rodilleras ¿Qué tiene que ver con la lluvia? Y por si se arrodillan o se pegan en los codos No entiendo, ¿no los van a cuidar? Chalecos antibalas ¿Cómo chaleco antibalas? Nunca se sabe qué puede pasar, ¿eh? Perdóname, ¿dónde funciona esta colonia? Y por... Eso va a llegar en el mail ¿Es en un predio o es en la escuela? Qué buena pregunta, mami Hola, mami, hola, papi Ah, no lo tenés resuelto Todavía no saben dónde va a ser Y va a haber natación del alma también Como le decimos nosotros ¿Qué es carajo? ¿Qué es carajo? Natación del alma Va a haber piletes, pero vacías ¿Para qué? Porque un poco muestra lo que es la vida hoy, ¿no? No, no, no El capitalismo muestra... Te van a matar los pibes Se van a tirar y se van a hacer bostra El capitalismo muestra Que a veces hay mucho, pero hay poco Pero hay guardavidas igual Tiene una manguera Sí, va a haber un guardavidas No es que no vamos a parar En el aire Vuelta y media Va, 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 va Ooh, baby Why? How about giving me some of that good stuff? Well, uh, here it is Here it is Here it is Here it is I'm looking for it I'm looking for it You'll hear it from me Good stuff, baby Do you want it? Do you know how to get it? That's good stuff, baby Good, good stuff I got sincerity that's bona fide And a heart so fine It's certified So let your good stuff Rain down on me Your dang good stuff That's true and fine Are you looking for it? Are you looking for it? Are you looking for it? You'll hear it from me Good stuff, baby Good stuff, baby Do you want it? Do you know how to get it? That's good stuff, baby Good, good stuff What the use of getting in ya And sharing My eyes are straining from all the staring You've become my next In the sin of session So have a join in my loving session Are you ready? I'm ready Are you ready? Oh, yeah Are you ready for that? I guess so Come on, let's go Take me down Where the love honey flows Kiss you nice Nibble your toes Take me down Where the good stuff grows Love you nice Tickle your nose Good stuff Give us all that good stuff 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 The big dimmer sure ain't big enough To hold all of your dang good stuff So let the people say we're downright nasty I just say we're downright That good stuff That good stuff That good stuff That I am seeking It's got me speaking And it's got me freaking Watch my lips I am speaking It's got me tricking And it's got me treating I got sincerity That's a bone of mine So come on now And let your face down You break down on me Take me down I walk the stout Take me through and try Take me to the place Where they have the good stuff Yeah Take me down Where the love honey flows Kiss you nice Nibble your toes Take me down Where the good stuff grows Love you nice Tickle your nose Kiss you nice Nibble your toes Take me down Where the good stuff grows Love you nice Tickle your nose Good stuff Give us all of that good stuff Good stuff Give us all of that good stuff Give us all of that good stuff ¡Gracias por ver el video! 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 Pero pasamos una gran noche, ¿no, Sara? Me pareció una gran noche, un gran repertorio Te llevó por todos los estados Obviamente que con el repertorio que tiene Hay canciones que mi número uno de Spotify no la cantó ¿Cuál era? Tu vida, mi vida Pero cantó tantos temas de tantos momentos de mi vida Que me acuerdo, uy, estaba en la secundaria Uy, volví a viajes egresados Uy, estaba en la facultad Como un poco la banda sonora de mi vida Vaya que yo tengo las canciones de mi presente Y las de mi pasado Son tu una bolsa de gatos Mi pasado es ayer para atrás Entiendo Que ahí entran los redondos Pero no sé cada uno en qué momento Ajá, claro, no sabés puntualmente ¿De esto qué año de tu vida? De ayer para atrás, alguno de ellos Claro, claro Bueno, abrió con Polaro y de locura ordinaria Sorpresivo, arranque y lindo Así que pasamos una gran noche Y sentí algo al principio cuando dijo Buenas noches, Villa Crespo Ahí dije, viene bien esta noche Nombró a Atlanta dos veces Yo no lo escuché, pero le creo Vámonos, lo escuchaste Yo te creo, Seba Pero no lo escuché Pero no estaba tan atenta No estaba tan atenta Un oyente me mandó el registro De cuando lo nombra Rosario Foran a dos, recitales distinto Todo está todo el tiempo filmado No, pará Alguien siempre tiene un momento Claro, porque nadie sabía Ahora va a decir atrás Claro No, estoy buscando el registro De cuando lo dijo Por segunda vez Y hubo otro momento Muy lindo, muy tierno Que no sé si es relevante Pero a mí me conmovió Que dijo Tengo una doble contractura de tórax Estoy todo falopeado Para dar lo mejor Claro Pero no la falopa de los ochenta Ni de los noventa La falopa de una persona De cincuenta y ocho años Dijo Dijo Tengo cincuenta y ocho años Si yo vengo a darlo todo Denlo todo Porque justo había que hacer Un coro ahí Entonces paró todo Como diciendo Chicos Yo lo estoy dando todo Denlo todo ustedes también Eso fue un buen momento Ahí va Yo pagué tres lucas ya Ya di todo lo que tenía Este mes ¿Vito? Bien Pasamos una noche hermosa Le hice llegar Que estoy agradecido Porque haya nombrado a Atlanta ¿Y a vos te contestó A los tres minutos? No A mí no me contestó A vos sí Bueno Ahí hay una diferencia Pero bueno Los celos y las envidias De los equipos argentinos ¿No? Que ¿Por qué? Un ícono De la música popular argentina Nombra a Atlanta Dos veces en su recital Ay pará Nadie lo registró Ni caro que estaba ahí Es lo que siempre dice Los rosarinos no existen Dos veces Dos veces María Carámbula Hoy hablé con nuestra amiga María Carámbula Que fue anoche Y después fue a comer Al restaurante Los Bohemios Y tiene ganas De ser cincha de Atlanta Estamos aplaudiendo Intenciones Estamos aplaudiendo Intenciones Aplauden solo Ahí en aquel fútbol No le importa nada Eso me dijo No me importa Pero me encantó el barrio Me encantó el restaurante Me parece excelente Me dice El flan que comí ahí El bife de chorizo y flan Digamos Una pareja espectacular Un maridaje hermoso El flan 100 Últimos 40 años de fútbol 3 Bueno Y a vos ¿Qué te enamora más? ¿Qué te enamora vos? Ah bueno Pensalo Pensalo Si dejás el fortín Y pues está el fortín La pizzería Bueno Que me ha dado muchas alegrías Eso es verdad también Esa pizzería Bueno decíle staff Ya está la canción No y le mandamos un abrazo Al ruso Arnberg En la batería Por supuesto Amigo vuelta y media Que la rompió ayer El ruso como siempre Bueno y ahora sí Me voy No no Decíle staff Si está sonando el tema de cierre Listo No vos te querés ir Alguien se quiere ir de acá Está terminando el año Si alguien se quiere ir es ahora Pero lo preguntalo Tres y media de la tarde No pero bueno Lo pregunto cinco y media No 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 Al día le falta un montón todavía Ya estoy acá Bien ¿Tenés los tres deseos Ola? No No ¿Uno? No No Bueno En un rato En un rato vienen los deseos De Pablo Fábrega Señoras y señores Yo creo que es para hablarlo hoy ¿Apertura de famosos? No no ¿Qué preferís? ¿Hablar de terapia o de navidad? Eh Se cae maduro hermano No De navidad vamos a hablar igual Antes de que ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? ¿No? ¿Hablar de terapia o de navidad? No Navidad Navidad Sí 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 Navidad Oblab ¿Qué preferís? ¿Terapia o navidad? Para hablar ahora Es lo que diga Oblab Es el cumpleaños de él Terapia ¿Qué calor? ¿Qué hace para hablar de terapia? Navidad Navidad Muy bien Carol vamos con navidad entonces Me gusta este tema Más que nunca Más que nunca Problemas de navidad Sí Van a decir Lo hicieron hace poco Sí Pero la fecha se acerca Y cada vez hay más problemas Claro Y tal vez el problema que tenías Cuando lo hablamos No era tan grande como es hoy Se va agrandando O no tenías Decías pobre la gente que llama Mirá que tiene problemas Y hoy los tenés vos Porque te llamó un tío Y te dijo ¿Sabés qué? Si está tal persona Yo no quiero ir a la fiesta de navidad Y te llamó una tía Y te dice Me apareció una hermana melliza Voy con ella No Claro Te apareció un primo Y te dice La verdad Me puse de novio Mi pareja tiene tres hijos Tenemos que ir con todos Claro Problemas de navidad Yo tengo uno Si aparece una tía Que le apareció una hermana melliza A tu vieja o a tu viejo También le apareció una hermana Carol Tengo un problema No es un gran problema Pero tuve una discusión Con mi marido hoy por esto A ver No, una discusión Somos ocho para navidad Me parece bien Es un buen número Ocho personas Manejable Manejable No pocos para que sea triste No muchos para que sea un montón de gente Bien Entonces planteo En la mesa del almuerzo Tengo un pensamiento No hagamos todo frío Porque viste que dura poco La comida fría Es como un rush Vos te servís dos veces Pero son 33 minutos de promedio Que termina de comer Igual eso no es un planteo Eso es Se va a hacer esto Es una orden lo que estás dando Está disfrazado ¿Qué plato te parece que no puede faltar en la mesa? Muy bien Lo mismo le iba a preguntar a mi hija Entonces entre el promedio de los tres Pensaba el promedio para las ocho personas Muy bien Me da lo mismo Me volví loca El me da lo mismo No te puede dar lo mismo No O sea, no te puede dar lo mismo Es navidad No te puede dar lo mismo Decime tres platos Además es el goy de la casa Es horrible O sea, casi que es un homenaje Claro, un peto homenaje Lo estoy dando todo Bien Entonces digo ¿Cómo te puede dar lo mismo? Bueno ¿Y cuál va a ser el plato caliente? Bueno El plato caliente voy a hacer un cerdo desmechado Un pull pork Ah, pull pork Pull pork Ajá Que se puede poner Un sandwichito quien quisiere Y si no va a haber un par de acompañamientos Que eso ya lo pensé Son como cuatro horas que no se puede entrar a la cocina No Primero lo hago en lo haya presión Una hora diez Y después lo termino media hora para que se dore Eso me dura nada Me dura nada Pero me indignó Que no tuviera un plato preferido Me parece Digo, me parece una falta de respeto Una fiesta que yo festejo De que estoy con vos De compromiso Que vos no podes no hacer Vittelton No, así no hago nada Voy a hacer igual Voy a hacer igual Pedile un tiempo Hasta con el Vittelton No, ganó Ganó de comida navideña la semana pasada Por favor Acá hay un problema de navidad entonces Carolina Dweck tiene un problema de navidad Y no es problema de quien va a quien viene No, no No solo ese es el problema No, no, no Si no es que comemos De que se habla Alguien puede decir Che, juntémonos Pero no nos pongamos a llorar a las doce No Y otro dice Pero yo lloro a las doce ¿Qué querés que haga? No, no es racional Me sale llorar a las doce Bueno, pero no vengas con el discurso bajón Lo único que te pido 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Sí, ¿qué significa? Obla No invites tanos a tu casa Por ejemplo A las doce se va a llorar Y van a pasar todos los muertos Igual Mi problema es poder disfrutar mucho Es cómo hacer para disfrutar mucho Eso habla un montón de vos, Girafa Cuando decís Mi problema es poder disfrutar mucho Necesitas más terapia que Navidad Más terapia que Navidad No, porque yo siempre cuento Que a mí me gusta mucho la previa A mí me gusta más octubre y noviembre Casi que diciembre Cuando arranca diciembre Ya pienso que va a terminar Entonces la noche buena Es como casi estar Afuera Afuera Entonces es como digo Cómo retengo este momento Y cómo lo puedo disfrutar mucho Pienso en la previa Para mejorar En el disfrute Es entrena el disfrute también Cuando tiene mucha expectativa Suele no estar a la altura Entonces lo que intento es relajarme Por lo tanto no ser anfitriona Para disfrutar y que se alarga la noche ¿Y lo lográs o no? Sí, 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 lo estoy logrando Desde que no lo festejo en mi casa Lo festejé una sola vez Se cayó el árbol Se rompieron todos los adornos Uy, una tragedia Los chicos volcaron mucha bebida Al lado de cables Se rompió una copa Al lado de nenes descalzos Era de película Todo, 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 todo junto Pero cuando yo vi mi árbol De un 80 Que estaba estrenando Porque siempre tuve un árbol medio bajito Ese año estrenó un árbol de un 80 Unas bolas carísimas Que eran de vidrios Adivina Y se la entró No señales Amor Que estilada Pero veo que Una pequeña criatura Agarra un adorno Y se le viene Corro a la criatura Pero se hizo ¿Qué te importa la criatura? Creo que barrí Más de lo que brindé Y dije no Y ahora estoy entrenando El disfrute ¿Podemos saber dónde la pasás O no podemos saber? Sí, sí, en la casa de mi hermano Y mi cuñada Muy bien, Emma Un lindo PH Y un lindo patio Así que ahí podemos Estar al aire libre Y podemos estar cómodos Te la jugás de visitante Sí, sí, sí Problemas de Navidad En el 4775-6688 Temporada de Futbolista Llorando Hoy le tocó a Nacho Scoco Se despide del fútbol Pintón, Nacho Pintón Se despide en New Soul Boys de Rosario El club que lo vieron a hacer Sí, señor Buenas tardes, buenas noches Hola Hola Insiste Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? Sergio Bienvenido, Sergio Te escuchamos Yo les digo gercio a los Sergio Bueno Estoy atrapado La Navidad me atrapó Me he atrapado ¿Por qué, Sergio? Porque tengo una prima de no soporto Ella no lo sabe Porque no se lo voy a decir Así de movida No se lo voy a decir Y ya dice Ya intenté De formas sutiles Que se dé cuenta Que no se da cuenta Y alguna forma Pará, pará, pará Sergio Me encanta este caso Porque habla de la cobardía Pará Que casi siempre le pertenece Al género masculino Vamos a ser sinceros Bueno, pero no Para estas cosas Pero vayas y le decimos A muchas personas Pero está esa boluda Es machilura también De Entre los hombres Lo decimos todos Pero a una mujer Capaz que no Tenés razón Sergio, ya te estoy queriendo mucho ¿De qué manera le hiciste sentir A tu prima Que no te la bancás? Bueno La otra idea Pero no sé si La voy a contar Empujé al hijo No, boludo No, no No, pero porque le pegó Le pegó a la minena No, no No, pero igual Pará, decime que el hijo De rugby y tiene 32 años Te digo No, igual No, es una joda Ah, ok Pero no me lo soporta el visto No lo voy a empujar No, no Lo que te voy a decir Lo que te digo es lo siguiente Yo con ella Por ejemplo En unas vacaciones En unas vacaciones Compartimos las vacaciones Y ¿Viste cuando Es todo No, esto no me gusta Esto no Y ahí le dije Sí, pero no te gusta nada Querida O sea, siempre Quilombo El querida El querida dice un montón Pará Es que Ahí dije se pudre Y no se pudre ¿Y por qué te fuiste De vacaciones con ella? Porque era Hace unos 10 años atrás Y más o menos había onda Y yo no me la soportaba Pero dije Bueno, vamos Vacaciones familiares Familia Tana Claro Y los Tano sabemos Son así Son de camiseta ¿Y qué vamos a hacer entonces? Sergio, el 24 No, pero No te conté el meollo de la cuestión Estoy atrapado Porque ella armó Un amigo invisible Para los adultos Seamos felices Vamos a pasarlo bien ¿Qué dijo San Martín? No sé si soy adulto yo Pero entré en este sorteo ¿Y? Y me tocó ella No Es el momento De regalarle algo Por ejemplo ¿Ella tiene algún fanatismo? ¿Le gusta algún músico? ¿Es hincha de un equipo? ¿Algo? Regalale algo lindo Sí, es hincha de Saldorens Regalale algo de Huracán No Y ahí se va a dar cuenta Que no te lo gales No, no Ay, me confundí Pensé que era de Huracán Ay, me equivoqué Eso Me confundí Decirle a la gente Que no me banco No me acuerdo de qué equipo es No, para mí al revés No, una tanga Que no entienda qué pasó A ver, no es una tanga Una tanga hilo dental Confusión Que se quede confundida ¿Qué me quiere decir? Eso puede ser No, pero Padre Ya sos peor No, no ¿Ya le confundió Sebastián? Sí, dale, dale No, para mí Regalale un kilo de cerezas Bien envuelta Un perro Apareces con un perro Es la divina de Navidad Pero le ofrezco la cereza Si vos ofrezla de par No, la quiero cubrir No, no Un perro Un perro Un chapelota Un perro salchicha No, porque el perro no tiene la culpa Después si no lo quiere Y lo deja Lo va a tener que querer O siempre cuento lo mismo Una vez un amigo que se mudó Le regalamos una estatua horrible De un metro y veinte Ponele Pero con cara Te la regalamos de corazón El pibe la tuvo un año en su casa No sabía qué hacer Hasta que la mujer Le tiró la mierda Nos llamó Nosotros tenemos un compañero Que le regalaron un cuadro gigante Sí Claro Amigo mío Va a estar todo bien Sergio Despreocupate No, no No va a estar todo bien No va a estar todo bien Pero no podemos hacer nada Solo escucharte Y eso ya es bastante Un abrazo Muy bueno el programa Chicos Muy bueno La verdad los escucho desde Metro Y la verdad me alegraron el año Gracias Sergio Gracias por vos No está diciendo eso Seba mi mujer está loca con vos Te voy a matar Bueno Sergio Nada Es una fantasía Algo que Como un símbolo Ya cortó Dale un abrazo ¿Qué? Que ya cortó el muchacho Sí, sí, ya cortó Bien, son problemas de Navidad En el día del cumpleaños De Pablo Daniel Fábregas Sí Para que se tranquilicen Escojo y Maxi Rodríguez Van a jugar al fútbol Ahora en la liga de Venado Ajá Lo van a pasar por arriba todos Me imagino Les va a sobrar un montón Sí, pero les van a dar hacha también Me imagino Y tiza Bien A Fábregas le quedaron Estadísticas de Navidad Sueltas Ah, pensé que es decir 700 pesos en la cuenta Hasta el fin de mes Así que si no quiero Bueno, eso no lo sé A ver Danos una Obla Árboles de Navidad El árbol más vendido Es el canadiense Claro Que es el árbol que baja Y tiene muchas ramitas No es el monorama No, lo dijo Juan Michelli Bien, perfecto 1,20 Con 40 piezas Seba Cuesta unas 4 lucas O sea, el arbolito chiquito Que tenemos la mayoría En la clase media El de 1,20 ¿Se armó arbolito en tu casa, Ola? Sí Lo hice más pensando en Juli Que en mí Muy bien Te lo agradezco ¿Y Benito qué dijo? Benito, hicimos lo mismo Un entusiasmo tremendo Baja en trabajar caja Dice No lo vamos a usar este año Baja más cosas Dos bolas desaparecen Y quedamos sin eso Y yo con un tapado de laburo Poniendo bolas Ahí diciendo Queda lindo Sí, me da lo mismo No sé ¿Por qué estamos haciendo esto? 4 lucas, vale Es el que tenemos El de 1,20 Decoraciones Flores y bochas De las que se cuelgan Se consiguen entre 400 y 600 Cada una ¿Cada una? Cada una De la bola estamos hablando de... ¿Y cuántas bolas lleva? Este árbol gigante Que tenemos acá Jirafa tiene Un montón de bolas Un millón 190 bolas Se compraron seguro Y había algunas acá En la productora Así que podemos hablar De más de 200 bolas Tengo que decirte Que está muy lindo Este árbol Me da muchísimo orgullo Y a veces no los estoy mirando Porque estoy mirando el árbol La verdad que me gusta mucho Y mirá porque A nosotros nos ves todo el tiempo Obvio Al árbol es un rato Y veo el plano Los planos que le hace Nuestro día Debo decir El reno Hoy que es mi cumpleaños Lo voy a decir A ver Que yo del arbolito veo De la silla de Sebastián para arriba Hermoso Un arbolazo Y del respaldo de Sebastián para atrás De donde yo veo No hay luces Ni cosa nevada De eso se habló Me duele mucho lo que está diciendo Porque se hizo mucho Hay un agujero No hay un agujero No hay un agujero Hay un agujero No jodas Se va en fe Ahora voy a traer Todas las bolas que quedaron Y voy a poner más No, no Bolas hay de más No hay luces Ni nieve No le diga nada No, la nieve no No, pero yo Traté de que se fuera en fade Para que no quede todo y nada Del otro lado Pero el fade es hacia arriba Nunca hacia abajo Te cambio de lugar Dale Fade es hacia arriba Nunca hacia abajo Es para adentro el fade Para adentro Para donde no ves Pero yo acá veo todo Problemas de Navidad Ya tenemos acá también Señoras y señores El abrazo a Guillermo Paniza Nuestro colega Bah, nosotros no somos periodistas Él es periodista de TNF Está pasando un momento Difícilísimo, Guillermo Abrazo para él Ferro quedó eliminado Con todo ese escándalo Así que el abrazo para él Dice El verbo disfrutar No existe más Dice Guilla Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Rocío Rocío Bienvenida Rocío ¿Cuál es tu problema de Navidad? Ro ¿Cómo va? Seba, Juli, Pablo Te cuento El gran problema de Navidad Que cumple el 24 de Diciembre Así que imaginate Y no se negocia mi cumpleaños Y Navidad se pasa con mi familia Soy hija única aparte ¿Desde qué edad cumpliste el 24 de Diciembre? Desde que nací de mi madre Pobre santa ¿A qué hora nació? ¿A qué hora naciste? A las 6 de la mañana Del 24 O sea, se internó el 23 Claro, hay que decirle a la gente adulta Dejen de tener relaciones sexuales Para embarazar en marzo Y para el mundial tampoco Lo pasa que ahora con Qatar En marzo Y en marzo te nace en Diciembre En marzo nace en Diciembre Ah, bueno Pero pasa que Febrero, marzo Es medio elástico el tema de la fecha Bueno, febrero, marzo Cuídense Claro Que nadie nazca Un 24 de Diciembre No, pero en enero no está bueno tampoco Te lo digo como persona que nació en enero Hay que esperar Febrero, marzo, abril Anticonceptivo full Full Bien, excelente Gracias Yo estaba pronunciada para enero Claro, estabas para enero Adelantero Claro Adelantero Y alguna vez festejaste tu cumpleaños Así como hecho único Porque siempre tu cumpleaños Viene con De la mano De la Navidad Claro Bueno, mire Ahí hay dos problemas El primero es que Generalmente lo festejo el 23 a la noche Bien Bien Entonces Claro Entonces ya después de las 12 24, perfecto Y el 24 a la noche Lo paso con mi familia Claro Pero poca asistencia Poca asistencia Y van de lástima Van de lástima Nadie No es importante Es dolorísimo esto, Rocío Pero nadie va el 23 de Diciembre Con ganas o un cumpleaños Porque es como Toca los Rolling Stones Y vas a ver Bueno, no quiero nombrar ninguna banda Seguí, Ro Si querés No te salió Claro Algo así Algo así ¿Y cuántos años cumplís? Pum, 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 pum Veintiocho 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 Quien, pu Quien, pu Quien, pu Entonces digo, bueno El 24 entonces festejo Desde la tarde En mi casa Que vengan mis tíos Mis parientes Bueno Que los festejo Algo bien tranche Y familia Voy a la casa De su hermana Hace unos días atrás Hace unos días Ni bien me siento A comer una pizza De provolone Sí Me dice la hermana No, queremos que pasen Con nosotros Navidad Uhhh Me gusta el detalle De la pizza de provolone Que fue a comer Comemos Muy buena Muy salada No, no, muy buena Yo no la conocía Muy buena Y ahí imaginate Que Me digo No, mirá Es mi cumpleaños Finalmente lo paso En familia Y mi pareja salta En vez de decir Bueno, es mi pareja La voy a Segundar Ahí No Ya te dice Pero siempre lo pasamos Con tu familia Uhhh Esto habla de la Incapacidad Que tiene el ser humano Para disfrutar de las cosas Porque cuando es cumpleaños Es Navidad Es Año Nuevo Dicimos No, vas a ir a la casa De este A la del otro Si hay un velorio Si tenés dos velorios Nadie va a decir Ah, fuiste al otro velorio Primero Nada Para ser infelices Estamos dispuestos a todos Y no nos peleamos Para ser felices Nos peleamos Dejate hinchar las pelotas Yo me doy No, no, quedate No, no, quedate Pero pará No hay ninguna chance Que se junten las familias Se odian Seba No, pasa que Hace dos años Nosotros estamos en pareja Estamos viviendo juntos ¿Ruegas un poquito Esta prendita con esa botella? Y mis padres no se conocen Con los padres de él Ah, no se conocen No, vos sabés que no Se conocen de vista Pero no es que intercambiaron Mucho tiempo Y a mis padres Pará Soy corto No soy tan largo como vos Silencio Sí La propuesta ferida Bueno Lo hacemos en nuestra casa Y que vengan las dos partes Pero no La idea es que queden Hacernos en la casa de mi Listo No, no hay manera de decir Bueno, vamos a llegar a un acuerdo Rocío Sepárate Eso te iba a decir ¿Estás enamorada de tu novio? Sí ¿Lo amás? Sí ¿Por qué? ¿Por qué lo amás? Por muchas cosas No, no, no Uno cuando ama No sabe por qué ama Por muchas cosas A ver por qué cosas Por ejemplo Bueno, por eso te digo Estar amplio Que no te puedo decir Ah, no El que mucho abarca Poco aprieta No, no lo amás Bien Rocío Te mandamos un beso grande Preguntaste todo Beso enorme Muy bueno el programa Chicos Los escucho de siempre Te corres un cachitito más Así está el reno en plano Sí, dale Ahí está Perfecto Divino Re relajado Súper relajado El agujero Me está matando el agujero No, no A mí me da miedo Papá Noel Acá está claro Que esta familia Porque somos una familia Necesita vacaciones Sí, eso seguro Necesita vacaciones No nos bancamos más No, necesita vacaciones No nos bancamos más Punto Hace dos años Que no las tenemos Empresa sí Está bien No nos bancamos más No El domingo tenemos el vuelta y media day Sí, que se deje de bajar gente Se llama la hora No, mejor Hay más para nosotros No somos felices con tanta gente Ah, ok Primero eso Primero eso Punto dos Escuché a Matías a la tarde Que el domingo van a ser mil grados de calor Me deprimí Ah, ¿en serio? Ay, no escuché eso Pero hay pileta Pero hay pileta No fue el 17 No fue el 17 No, no fue el 17 Fue el 18 Nos vamos a reunir el sábado En la casa de Julieta Y arranca ahí la caravana Sí, ahí Bien Somos vuelta y media Problemas de Navidad En el 4 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches Seba, ¿cómo andas? Manu, un gusto Manu, ¿cómo va Manu? Todo tranquilo ¿Cuál es tu problema? Alguien está haciendo ruido con el micrófono El forro que cumple años El forro que cumple años Manu, ¿cuál es tu problema? Pablo, por favor Mi problema es simple Primero, feliz cumpleaños Gracias Ahí está Mi problema es bien simple Y creo que el problema en realidad es mío O sea, me clararía lo de Navidad y la terapia A ver Todas las Navidades en mi familia Mi familia más cercana somos cinco La pasamos nuestra familia Con el lado de la familia de mi vieja ¿Con el lado de qué? No, el lado Ah, el lado Sí Con el lado de la familia de mi mamá Y siempre hacemos amigos invisibles Entre nosotros cinco Que son mis dos hermanas Mi vieja y mi viejo Bien En el momento de este año Mis hermanas decidieron pasar Navidad Con sus respectivas parejas ¿Cómo te dejaron solo, Manu? No Exactamente Entonces, ¿qué pasa? Dijeron, no, tranquilo, bien En esa semana Que es hasta Año Nuevo Nos vamos a ver y nos damos los regalos Pero para mí no es lo mismo Tener el regalo del 24 a la noche Ay, mi cielo Amo que te importe eso Amo que te importe eso Navidad, tiene siete años ¿Cuántos años tenés, Manu? 25, estoy grande Ah, no, no, tiene siete Yo soy judía No quiero juzgar Pero me parece un montón, ¿eh? No, está buenísimo Le importa en ese momento Que a las 12 Entonces nada ¿Ves Crónica? A ver cómo recibieron en Australia Abrí un paquete Pero pará Estar todo el lado de la familia De mi mamá Y mi mismo chistido todo Dándose regalos entre ellos No, decile que vayan unos días antes Que te lo escondan Ah, pero pará Y te dan búsqueda del tesoro Y amigo invisible Bueno, pará Yo dije eso O sea, nos ponemos un cierto presupuesto Para comprar los regalos Obvio Me gusta esa extorsión Chicos Es cualquier cosa Lo que está planteando Pero Pará Tratemos de ser felices todos, Manu Y si tus hermanas Se quieren ir con su pareja Que vayan Pero él quiere abrir su paquetito Y no lo va a tener No entiendo ¿Por qué no pasa a buscar el paquetito Y lo ponen en el árbol? Claro La hermana No, pará No jueguen al amigo invisible Claro, tal vez le tocó la mamá O el papá No, pero pará Pará ¿Por qué la familia En qué posición Tienen guita ustedes, no, Manu? Tienen una vocal Una O De tener guita No me va también como Pablo Pero por ahí Bueno, ¿por qué no? Terminen con el amigo invisible Que tu papá le regale a tu mamá Que tu mamá te regale Ah, un trajecito No, 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 no Entre tu papá y tu mamá se regalan ¿Y vos? Y entre los tres hermanos Se regalan entre ustedes Entonces hacen dos regalos Ustedes hacen dos regalos Lo que va a pasar es que no pasa No, no, no Lo que estoy diciendo Yo me trate y yo, boludo Uy, venía a la puerta de la radio Te cago otro pasa No, no, que cumpleaños No, que cumpleaños Pero digo Lo que no tiene Tus hermanas Dejen los regalos ya en el árbol Y a las 12 los abrís No, no, no No, ey No, ey Sentalo bien No Con el muchachito no Sentalo bien A las 12 Tus hermanas dejan Los putos regalos en el árbol Y a las 12 los abrís Carajo Y no te sentís tan poca cosa Ante tus primos Mirá ¿Qué carajo te está pasando la vida Que te sentís menos Porque no abrís regalos? Esperá, tío A ver que no es mejor Tus hermanas no viven en casa No, bueno Dejá la cira a tus hermanas, boludo Ya está Te recomiendo otra cosa Agarrá El aguinaldo No tenés plata Agarrá 10 lucas Y hacete el regalo del carajo Y ponete una caja Que todos digan Oh, un lavarropa se va a regalar este Todos quieren El papá y la mamá nada más Están los tíos también Pero otra vez No 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 Entonces Manu 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 Vos haces esto Te comprás un bruto regalo Lo abrís a las 12 Y decís A ver que me regaló Ricardo Darín No, no, no Pará, pará, pará Pará todo No Yo esto lo siento como una ofensa Hay gente que no está viendo Explica qué es lo que pasa Voy a explicar Acaban de decapitar Al papá Noel Que está en el estudio Yo estuve 3 horas decorando acá Más de 3 horas 9 menos 20 Me fui el viernes pasado Cuando vos estabas en Cancún Entonces Atrás de Julieta Podemos ver un papá Noel Ya sin cabeza Me daba miedo de antes El papá Noel Lo veía ahí firme Mirándome Está enojada ahora Dale la cabeza Dale la cabeza Perdóname Julieta Julieta está llevando la cabeza Pará Manu No sos el problema Manu no sos el centro del mundo Julieta le está poniendo la cabeza A papá Noel en este momento Hay un límite para todo Tenés razón Perdóname Cumplís años Te felicito Y todo ok Pero esto no tiene que volver a pasar Tenés razón Perdóname No fui yo No fui yo Pará Opino Porque habla que no es industrial Le pone la cabeza Vení vení Habla Anda por la cabeza Anda por la cabeza ¿Sos industrial? Vayan a Youtube A ver si es industrial Hay un problema de encaste Nunca la vi a Julieta Quiero que sepan que hay un problema de encaste No claro No opinemos No opinemos No opinemos Espero que entre esa cabeza En el papá Noel Hay un quilombo Hoy se separa el equipo acá Me agaché Me agaché Se te vio todo Jirafa Pero no importa Estoy muy nerviosa A ver Jirafa Contá que está pasando Pueden ir a Youtube A Twitch O a Canal Caceta Hoy Si no les cuento Por la radio Vieja Usanza Que Pablo Fábregas Blasfemamente Agarró la cabeza de Santa No sé si ya estaba rota No sé si ya estaba rota La rompió él ¿Por qué no le decís Papá Noel? Porque lo sentí así Bueno Ahora sentir también está mal Pablo Fábregas Que se jacta Que el huergo Que la pindonguis No pero pará Pará Tiene el consultor industrial Yo quiero ver Ese santa Ahora hay otro problema Le sacaron las piernas A la papá Noel Bueno por eso tiene dos problemas Pablo ahora Tiene hasta Tiene hasta las 20 Cumpliendo años o no Gorriti Para arreglar esto Porque yo me siento insultada Gorriti no me dice a mí Gorriti le dice A Julio o a Agustín Agustín Yo me siento insultada ¿Está Pandiela? Pandiela el director de la radio ¿Está el director de la radio? Te voy a contar algo No yo no te veo trabajar Y me pongo nerviosa ¿Querés escuchar razones O quejarte? Yo quiero que esté Papá Noel como estaba Digo Papá Noel así se va Me toma en serio Nuestro papá Noel Siempre te tomó en serio Desgraciadamente En algún momento Que no fue hoy Perdió la cabeza Estaba pegada Estaba pegada Acá tengo las pruebas Acá está el pegamento Quien pegó esto No entendía nada Porque lo pegó No le eches la culpa A los demás No le eches la culpa A los demás ¿Vos le sacaste la cabeza A Papá Noel? Ahí hay un dato De la realidad No, a mí me apareció La cabeza acá Ah, entonces alguien Se tiene que hacer cargo Yo lo que digo Es que si me trae el pegamento ¿Quién le dio la cabeza a Pablo? ¿Quién le dio la cabeza De Papá Noel a Agustín? Porque va a rodar la Idem Hacete cargo Mirá La araña que ayudaste Te picó, girafa Me hago cargo Pero Guido Tati Rose Guido me hizo señas Y me dijo Alcanzarle la cabeza Y yo Nada Lo hice Entonces Guido es el autor intelectual Tati la autora material Y Oblap En su cumpleaños Va a arreglarlo No, no Oblap no hizo nada Oblap recibió la cabeza De Papá Noel Nada más La usó Si me traen un cuchillo O un cúter Arreglamos la cabeza De Papá Noel Antes que termine ¿Y las piernas? Pará un poco Manu Está Manu todavía Manu ¿Está ahí? No, llegaste en un quilombo Está escuchando la pegue ya Perdón por haber generado El ambiente del fútbol Se escucha muy mal Manu Manu Dejalas a tus hermanas Disfrutar en libertad Y pedirle que te hagan un regalo Y vos el 24 lo abrís ahí Dale Dale, perfecto Un saludo al Tano Caprese Bien, ahí está el Tano Caprese El lunes Ah ¿Te puedo contar lo del lunes ¿Jirafa o no? Sí El lunes en Fútbol o Muerte Se entregan los premios Héctor Di Payaso El lunes en Fútbol o Muerte ¿Hay una terna? Hay muchas ternas Hay nueve ternas El lunes en Fútbol o Muerte Se entregan los premios Héctor Di Payaso A lo mejor del año Mejor periodista Mejor panelista Mejor frase ¿Quién ganará? Hay mucha intriga Mucha ansiedad Conduce Nico Okiato Bien ¿Está bien? Muy bien Viene Luquitas Rodríguez Muy bien Viene Nachito Saralegui Y por supuesto Van a estar el Tano Caprese El feo Larramendi Y el mismísimo Héctor Di Payaso No puede faltar en los premios Héctor Di Payaso Por supuesto Claro que no Muy bien Se cortó todo lo que se llama onda Sí Hoy viene Seba Presta Mi amigo Mi querido amigo Compañero Seba Presta Viene a visitarnos Tiene una obra de teatro Para presentar Que se va a estrenar En el Paseo La Plaza El 6 de Enero Además La tenemos a Carol Dweck ¿Qué nos trajiste hoy, Carol? Hice una encuesta Tengo 960 respuestas Ah, la contesté Sí, ya sé Y te agradezco Por favor De balance del año Lo mejor, lo peor Si fue más difícil Que el año pasado Los resultados son Sorprendentes Los resultados Uno por uno 960 Un Excel Me volví loca Ajá Pero con amor Lo dice Carolina Saradue Señoras y señores Pablo está tratando De ponerle la cabeza ¿Te puedo ayudar? Obla Hay un clima muy tenso Si necesitas asistencia Yo puedo asistir Lo trataste muy mal No, pero primero Me dijo que La espalda de mi árbol De la vida Estaba despoblada Después revolió La ardilla esa Que estaba Estía de él 5 de la tarde 5 de la tarde Y sabes por qué Estoy cantando Corto lo que estaba Solo para presentar Una experiencia radial Que te hará preguntar Si reí El tiempo salta Está bien o mal Vuelta y media Ya va a comenzar Y ahora que cumpligo Mi tarea Me quiero relajar Pero soy ansiosa Y no puedo Que empiecen ya Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle O en el hogar Vuelta y media 5 de la tarde 57 minutos En la República Argentina 25 la temperatura En la ciudad de Buenos Aires A mi derecha Cumpleaños Pablo Daniel Fábregas Frente de mí Mi amiga Julieta Luciana Pín El programa de hoy Está dedicado A quien alguna vez Se le rompió La ojota javaiana Caminando Y arrastraba el pie Gracias por dedicarme A este programa Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Y hasta las 8 Vuelta y media Aquí en Urbana Play 104.3 En YouTube En Twitch En KZO Y en todo el mundo Te decimos Buenas tardes Buenas noches Bienvenidos Vuelta y media Cada tarde Dejo todo Para escucharlo Mi agenda Ya se bloqueó Vuelta y media En tu dial Y en tu corazón Vuelta y media Ya comenzó Baby, dime si hoy nos volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya no como te tenía antes Tú has cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tengo que admitir Baby, creo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me encanta Y de lejito se me nota Y de lejito se me nota Que no puedo sentir Yo no puedo sentir Porque nadie tiene lo que tú Tienes pa' mí Me tiene loquita ese tattoo Voy a subir Al cuarto para apagar la luz Te espero ahí Ay, caramelao Tú me gustas demasiado Amo tus ojitos chinos Lo tienes como culao Si lejos de vernos juntos Que se queden enculao Ese flow que tú manejas Lo tienes inmaculao Ey, yo no sé mañana Si despertaras en mi cama Pa' qué dejarla luz apagada Si yo a ti te quiero ver Y si tú me llamas Porque te has quedado con ganas No esperemos hasta mañana Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir Tu boca, mi boca Se busca, ni eso se nota Y eso no depende de mí Así que déjeme fluir Tu boca, mi boca Se busca, ni eso se nota Y eso no depende de mí Así que dejemos fluir María Becerra María Becerra a las 6 de la tarde Con un minuto en la República Argentina Hoy jugamos a Kiyoshi Jugamos a Quisiera Estar en Tus Zapatillas Se anotan en nuestro DM de Instagram Le escriben a Tati Y le dicen En este momento de la vida Les hubiera gustado estar en mis zapatillas En ese momento En el que conocieron una personalidad increíble Que asistieron a ese recital Que llegaron a ese país Que estaban justo cuando pasó tal cosa Que tuvieron una alegría Hoy jugamos a las zapatillas de Kiyoshi BBVA presenta Mi Día a Día La herramienta con la que vas a poder ordenar tus gastos por categorías Y asignar presupuestos para tener un mejor control de tus cuentas Encontrala en la app de BBVA Qué lindo cuando la ves BBVA creando oportunidades ¡Ey jueves! No sos mi preferido Aunque tienes lo tuyo No lo voy a negar ¡Ey jueves! Cuando está vuelta y media Siento el fin de semana Y ahí me gustas Desde Buenos Aires, suena Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Arroba Urbana Play FM en Instagram y Twitter En General Motors, tu seguridad es nuestra prioridad Si sos propietario de un Chevrolet Clásico Celta años 2013 a 2017 Es muy importante que realices el cambio gratuito de Urbana Debido a una falla en el Urbana, marca Takata el mismo puede no funcionar de acuerdo a lo esperado Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar Es rápido, gratuito y fundamental para tu seguridad Ahora Fivertel se llama personal ¿Sabes qué significa eso? Que si tenés internet en el celu y en tu casa Todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes Activalo desde la app Mi Personal Personal, conexión adentro, conexión afuera Conexión total Más información en personal.com.ar Telecom Argentina S, General Horno 690 Cava, Quito 30, 63, 94, 53, 73, 8 Urbana Play, anuncia Coldplay, vuelve a la Argentina Music of the Spears World Tour 2022 25, 26, 28 y 29 de octubre, 2022 Estadio River Plate Urbana Play, 104.3 Radio Oficial Por 60 años, los científicos de Raid han trabajado con un solo objetivo Protegernos Porque es algo que todos necesitamos Y aún así, no siempre recibimos Raid, todos merecemos ser protegidos Peligros, uso incorrecto, puede provocar daños a la salud y al medio ambiente Le atentamente la etiqueta Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, NOR creó Rinde Más Es súper fácil y práctico Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas Con Rinde Más, cocinar cuesta menos Somos Mercantil Andina Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma Creamos una experiencia única en seguros Con nuevas tecnologías para todas las generaciones En una comunidad que inspira, evoluciona y crece Mercantil Andina Incondicional Siempre Número de inscripción 116 Superintendencia de Seguros de la Nación Nataclor te acerca al consultorio industrial con Pablo Fábregas Entra a nataclor.com.ar y descubrí qué le pasa a tu pileta Con Nataclor, la tenés clara Juntada con amigos, fin de tranqui, cena en casa, antidomingo, terraza a las 19.30 Existen demasiados momentos para tomar sidra Nueva sidra 1930 en lata Descubrí los 1930 momentos de la sidra Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Vimo y Visa te traen una promo que no se te puede escapar Del primero al 31 de diciembre Pagando con QR desde la app Tenés mil pesos reintegro Más 5% de descuento en Action Energy Si no querés que se te escape Decirle al playero Pago con Vimo y Visa Bajate Vimo ahora Y ahorra en Action Energy y en cientos de comercios más Para más información consulta en www.vimo.com.ar Billetera móvil es la Cuit 3071 7029 859 La barra en 247 K Ciro y los persas En el Movistar Arena Sábado 18 de diciembre Ciro Despide el año En Capital Entradas a la venta En movistararena.com.ar Produce 300 Este verano Colonia Express te invita a revivir tus sueños Beneficios del Club Personal Aprovecha en Jumbo, Disco y Vea Un 20% de descuento en compras online Y 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves Descarga la app y ahorra mucho más Personal Consulta bases y condiciones en la app del Club Personal Upa dijo Gus Upa dijo Tito Es la nueva Andes Origen Y pa roja De ese un gustito Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia La temperatura aumenta Y las bermudas vuelven Vuelta y media Ya estamos llegando Auspice el clima Air Europa 6 de la tarde con 7 minutos Temperatura en la ciudad de Buenos Aires Casi perfecta 24 grados 60 El porcentaje de humedad Gracias Amplia tus horizontes En la nueva clase business De Air Europa Aviones más modernos y sustentables Asientos cama totalmente reclinables Con acceso directo al pasillo Y menús creados por el chef Martín Berazategui 12 estrellas Michelin Decide llegar tan lejos como quieras Air Europa Tú decides 6 de la tarde 8 minutos en la República Argentina Pablo pensate los 3 deseos Uno ya lo tengo Los 3 pensate No me sirve uno Me lo voy a olvidar 3 Anotatelo Carolina Sara Todos los años hago en la última columna Una encuesta Si Yo antes te quiero decir Que si tenés dudas con tu pileta Carol Si La pileta olímpica Esa que tenés en el fondo de tu casa Hoy podés hacer la pregunta Porque Pablo Fábregas En el día de su cumpleaños Gracias a nuestros amigos de Nataclor Responde todo tipo de preguntas Que tengan que ver con piscinas Todo Desde una pelopincho Hasta una olímpica Pasando por una casera Pasando por una de las que se inflan ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí Ah Ah Si quieren preguntas Para Pablo Mándenlas 1168-611-1043 Si quieren preguntas Si tienen preguntas Si tienen preguntas Yo le puedo pedir una pregunta También Ola ¿Me haces una pregunta? Por ejemplo ¿Me haces una pregunta de piletas? Le dicen feliz cumpleaños Y le hacen una pregunta sobre piletas ¿De acuerdo? De acuerdo A ver si nos ponemos de acuerdo ¿Quedó clarito, no? Sí ¿Quedó clarito, no? Sí, señor ¿Eh? Sí Yo no soy ningún boludo, ¿eh? Está rarísimo No Yo llegué el primer día acá Y traje las reglas claras No, no están nada claras Acá hay que estudiar Hay que estudiar ¿Hay que estudiar? ¿Cómo separas en sílabas? Hay que estudiar Acá El que estudia, aprueba El que no estudia, no aprueba ¿De acuerdo? Uy, Dios ¿Eh? Sí, sí, sí ¿Profe, tomó cocaína? ¿Puede ser a la mañana usted? Y hasta que no aparezca la Parker De Flemati no se va nadie Sí, pero Flemati tiene guita Flemati, las bolas Puede estar abajo del armario No tenemos armario ¿De acuerdo? Sí De acuerdo Bien, Carolina Sal Todos los años en la última columna Hago, suelo hacer una encuesta Que responden las personas Que nos siguen en las redes sociales Así que, no, no es representativa Pero es representativa de las personas Que nos escuchan, que nos siguen Que están ahí ¿Cito te contestó la encuesta? Ajá No, no sé, porque es anónima Ah, no sabés Para mí te la contestó Fíjate, si dice Rosales Yo le digo creer Igual, ayer alguien me dijo ¿Y cómo sabés que era Fito? No, no, no No dejo entrar esa duda No, no No dejo entrar esa duda en mi cerebro Ni por un instante No, era O sea, lo niego todo En tu cara, del potro Que no contestaste uno ¿Fito o del potro, Carol? No, Fito Yo igual pensé el otro día ¿Fito le contestó? Pensé el otro día Que Fito no vaya para arriba Porque tengo un montón de historias Que yo lo etiqueté A lo largo de la vida Habrá ido Y digo, me da miedo que vea Igual son todas hermosas Tipo Fito Esta canción Igual él está acostumbrado A los loques Claro Yo me auto-percibo amorosa Pero no sé No, lo sos Pero también Es el problema de las auto-percepciones Claro Del fan de Wally Bueno Yo jugué al básquet Nunca te olvidás de eso Diez años en mi vida Pensé que iba a llegar a primera Eso es auto-percepción De pelotudo Muy bien Encuesta de fin de año 960 respuestas 960 respuestas Que procesé Con un formulario Filtrando por Excel Bien Anónimamente ¿Y cuáles serán las preguntas? Pregunta número uno Si tuvieras que ponerle un puntaje A este año Siendo uno El peor puntaje del mundo Cinco El puntaje máximo ¿Cuánto le pones? Contesta el equipo de vuelta y media Jirafa Tres Oblap Repite la pregunta, profe El año Del uno al cinco ¿Cuál es el puntaje que le pones? Che, te he hecho un boludo Cuatro Un montón Se va Cuatro Cuatro Un sólido tres Un sólido tres Muy bien ¿Qué más? Bueno Ganó para Vamos a estar de cuenta Que nos interesa Lo que dijeron las personas No, perdón No solo porque valoro el año Obviamente que uno Cuando está terminando Tiende a valorar O hundirlo más De lo que se merece Tal vez el año Pero venimos De un 20-20 nefasto Entonces Hay una pregunta sobre eso Hay una pregunta comparativa Perdón Hay una pregunta comparativa No me quise adelantar, profe Los resultados Dan un 43% Para el puntaje número tres Bien O sea, hay algo Un sólido Una mitad en el tres Pero un dato Que me llamó la atención Entre tres y cuatro Es decir, todos los votos Del tres y cuatro Suman el 77% Es decir Que entre las 960 personas Que contestaron Fue un buen año Un buen año Un buen año Yo les quiero contar Que había hecho Toda una escala No digan nada Tipo uno, dos, tres, cuatro Después dije Qué estúpida que soy Si después lo puedo ponderar O sea que en realidad Tres es seis ¿Entienden? Ponderar Había hecho un montón de opciones Y por suerte Me rescate antes de mandarlo Bien ¿Lograste alguno De tus objetivos importantes Que tenías para 2021? Sí, no No tenía objetivos Muy bien Sí, el 56% O sea, estamos hablando De algo que me sorprendió Claro 31% no tenía objetivos Bueno 31% ¿Y por casa cómo venimos? Yo logré volver a correr Bien Así que me parece un montón Y logré llegar a diciembre No tan rota O sea, estoy toda rota Pero no tan rota Estamos en 16 Sí Y aparte pasó algo muy importante Este año Que es aprendí a atarme las zapatillas De la forma correcta Que está el moño Sin pensar Se me hizo cario Tuve que cambiar La forma en la que hacía el nudo ¿Lo hacés el modo Que te enseñé yo? Scott No, no ¿Orejita de conejo? Sí No, soy adulto Sebastián Tengo un hijo No parecés adulto Físicamente sí Porque estás muy desmejorado Pero madurativamente no No, pero soy adulto Tengo un hijo Entonces tuve que cambiar La forma de atarme las zapatillas Pero yo no sabía esta dificultad Y te abrazo y te felicito Pero ¿Cuál era la dificultad? A los que se les desatan las zapatillas Fíjense muy seguido Fíjense si cuando se las atan El moño les queda A lo largo de la zapatilla Y no cruzado Bueno Yo que tengo mi estilo Tan criticado Jamás se me desata No, si lo haces al revés Te quedaría Entonces lo que le digo al mundo Si se te desatan seguido las zapatillas Lo que tenés que hacer Es el primer intento de nudo El lazo que pasa hacia el frente Pásalo por detrás Y ahí ya te cambia el sentido El nudo y no se te desatan más las zapatillas Lo hice todo 20 Pensando en Gordo Acordate del lazo 20, 21 se me hizo callo Y te las ato genial No, te pusiste un objetivo del carajo Se creó el hábito ¿Se me creó el hábito? Sí, sí se cumplieron los objetivos ¿Querés comentar alguno o no? Sí, comer huevo a la mañana Bien Que no Pensé que no era para mí Ajá Que eran cosas de hoteles Que eran cosas de yanquis Bien Y ahora me hago como un huevo a la plancha Muy bien Y no estar tan sedentaria, tan estática Tan culo en el sillón Y gracias a entrenar con mi hermana Estamos moviendo un poco el esqueleto Dos objetivos Yo también desayuno huevos No, yo huevo igual, uno Huevos revueltos Se dice desayunar huevos Como dicen Mis abogados ya lo tienen Y es uno solo el abogado que tienen En la farándula No es que tienen dos o tres Ya están vano a mis abogados Eh, desayuno huevos Huevo Para mí comés huevo Y en lo profesional Pudimos establecer este programa En la nueva casa Y pude grabar la segunda temporada De Casi Feliz Dorm Montón Montón Pero pude grabarla Sí, está bien Un montón Y en un momento difícil de la pandemia Ajá Muy difícil Muy difícil Terminándola ¿Qué objetivo lograste? Porque no me voy a quedar con la duda Ah O sea, no me voy a quedar con la duda De cuál es el objetivo ¿Y cuáles eran las opciones ahí? No, era abierta Por eso fue bastante arduo Porque cada uno lo ponía Era, claro Pero lo sistematicé No importa ¿Qué? A ver, jirafa Como cuando Seba conducía Reemplazando a Gainsbourg ¿Te acordás esa anécdota? De los objetivos Ah, sí ¿Querés contarla? La puedo contar Pero pobre No, entonces no La contaste 10 millones de veces No me acuerdo La de Chechu Bonelli Ah, sí Ay, yo no la escuché Pero o te creo o contala Me parece bien Hacé lo que quieras Chechu Bonelli Divina, periodista, conductora Modela Modela también No sé por qué Contó que había hecho un curso En un momento Y al principio del curso Vos te anotabas Cuál era tu objetivo A ver si lo podías cumplir Cuando terminó el curso Y ella el último día Dijo, la verdad Pude cumplir mi objetivo Aplaudieron todos ¿Cuál era? Comprarse una camioneta Cantó La re banco La re banco Sí Yo tuve un año de esos El objetivo de la heladera No Frost Y también lo celebré En el programa Cuando brindamos El fin de año ¿Verdad? De acuerdo perfectamente No anda más Muy bien La pregunta ¿Qué objetivo lograste? Obviamente no era obligatoria Porque había personas Que no tuvieron objetivo Y que no lo lograron O sea que solamente Contestó el 56% Que sí ¿Pusiste si tu respuesta Anterior fue no pasar? No, se pone obligatoria Y no obligatoria Entonces pasar Porque para eso Eso lo hace el software Que uno tiene que abonar Una cuota Entonces esto lo hice Con una aplicación gratuita Las ordené jerárquicamente A ver El objetivo más logrado Tiene que ver con el trabajo Cambio de trabajo Conseguir trabajo Ascenso en el trabajo O sea Eso apareció muchísimo Muchísimo El segundo objetivo Que me sorprendió Vinculado con el estudio Terminar Retomar Empezar un posgrado Rendir materias atrasadas Y cuando decimos estudio Estamos hablando De cualquier tipo De estudio sistemático No tiene que ser Una carrera Puede ser un curso Y los que estamos acostumbrados A estudiar Cuesta muchas veces Reconocernos adultos Y decir No sabés dividir Por dos cifras Es decir Basta Me acuerdo El día que Me fui de Tel Aviv Y mirá como se me pone la piel Nunca fuiste a Tel Aviv Yo decía Estoy dejando la universidad Pero estoy dejando algo más Nunca fuiste a Maccabi Lo más cerca de Tel Aviv Era Maccabi Estoy dejando algo más Ni siquiera fuiste a Madrid Bien Adelante Una remera que diga El puesto 3 Ingresa de manera Absolutamente sorpresiva Como objetivo logrado A ver Remodelaciones y arreglos en el hogar Esto tiene que ver Con la pandemia chicos O sea Tiene que ver Con algo económico Por supuesto Por supuesto Y con algo de vagancia De decir Cuando lo hago Y para los que están en pareje La negociación No No Y en algo de decir Che Las casas pasábamos O sea Salíamos temprano en la mañana Tal vez y volvíamos a la noche Y la disfrutábamos los fines de semana Y ahora al estar todo el tiempo Ves Y decís Quiero vivir en un lugar mejor Quiero que esa persiana se levante Claro Eso que te habías acostumbrado Por ahí Decís Si le pongo un poquito Ahí tenés Bueno y apareció como objetivo Remodelaciones Por supuesto Cuando digo remodelaciones Y arreglos domésticos Estoy jerarquizando Un montón de opciones Que tienen que ver Poder arreglar el baño O comprar un sillón nuevo O sea Estoy usando Englobando opciones Muy variadas Bien Perdón Cuando en parte de esta encuesta Vos le preguntabas A la gente Estamos hablando Del último año No de los últimos dos años Esta es la segunda La siguiente pregunta Ay ¿Cómo estás? No, no Es como si estuviéramos guionados Páblis Cómanse la boca Cómanse la boca Oh yeah Después, después En relación con tu cumpleaños Podría ser Sí Cuatro No sorpresivamente Viajar Volver a viajar Hacer el viaje postergado Planear un viaje Y apareció mucho Empezar a pagar un viaje Para el año que viene O sea Empezar a pagar un viaje Me parece como que Fíjense el destino Y cómo está Antes de pagar el viaje Bien, bien Le pasó un amigo Googleen Googleen Cómo está el destino Googleen Milpetrio Sí, igual si eran cuotas Me imagino Porque aparecían mucho Las cuotas Era local Porque se supone Que cuotas No hay para el exterior Bueno, pero Cómo saber, sí Porque es nueva la medida Mediana ¿A usted les pasa Que envían a la gente Que enganchó el previaje Y yo nunca Yo, yo Me llegaron los plásticos Yo me siento honrada Todo el mundo pegaba Y yo nunca llego No sos esa clase de persona No, pero Pablo Esto había que decidirlo En septiembre No sos persona de promo No sos persona de esas cosas Entregate No es tremendo No, no, no sos esa persona ¿Qué vamos a comer? ¿Pago? Yo compro viaje Yo pago con quita ¿Cómo comprar una hamburguesa? ¿Qué tiene que ver? Adelante, Carol El punto número 5 Que me sorprendió De las 960 respuestas De un 10% de recurrencia En distintas variantes ¿Ser madre o padre? ¿Lograr el embarazo? O sea, pero apareció De manera muy recurrente Que me sorprendió Muy bien Porque fui No digan nada Pero fui a buscar Mi cuaderno del año pasado Para comparar los resultados No eran las mismas preguntas Pero eran parecidas Y ser madre o padre No aparecía nunca Como una opción Y apareció Muy bien Pregunta número 4 Eran 7 7 4 Para vos 2021 fue Más duro que 2020 Mejor que 2020 2020 y 2021 Son el mismo año Muy buena No sé, no estoy para hacer balances Estas eran las opciones ¿Y qué contestó? Fue mejor y son el mismo año A la vez ¿Se podía contestar eso? Fue mejor El 44% Estaba seteado Para una sola respuesta Fue mejor Fue mejor 44% Y 2020 y 2021 Es el mismo año 25% Bien Pero No, no Es sorprendente No, claro Ahí te tenías que sorprender Por un lado Es mejor 44% Porque el 2020 Yo creo que Vamos a tener que comparar El 2021 con el 22 Porque el 2020 Es tan excepcional O sea Si este año fue Recordemos que Los pibes y pibas No fueron a la escuela El primer semestre Más que una o dos veces por semana Ya lo normalizamos Como que terminaron Con barbijo normal Pero el año pasado Fue mucho peor Claro Como que 2020 Es algo fuertísimo Si lo ponemos a pensar El 2021 Es un gran cierre De año 2020 Claro Esperemos que sea Un gran cierre ¿No? Comparado con el 2020 Y sí En muchas escuelas En muchas aulas Repitieron docentes Como para afianzar El grupo que se hizo No, pero como para afianzar El grupo que se hizo Por la continuidad Por la continuidad Y además Entonces los cierres También tienen algo De que son dos años seguidos Y hay algo también Perdón Muy emotivo Que estuve relevando De manera informal En esta encuesta Respecto de actividades Que vos terminás ahora Tipo la fiesta de fin de año De tu grupo de running De tu grupo de teatro Tiene mucha más carga emotiva Que las tenían antes Porque es como dos años Que si sostuviste el Zoom Si sostuviste eso Y después los viste un poco Y no los viste Hay algo como una carga emotiva De las muestras de fin de año Que en 2019 Solíamos odiar Y ahora decimos Uy Ya las vamos a volver a odiar Pero por suerte Se pueden volver a hacer Bien Es Carolina Sara Dueck Señoras y señores A las 6 de la tarde Con 22 minutos Ya trae las últimas Tres preguntas De la encuesta Pablo Suena Vuelta y media Vuelta y media Yeah We're locked up in ideas We like to label everything Oh I'm just gonna do here What I gotta do here Cause I gotta keep myself free You're ducking and moving Just to hide the bruises From all your enemies Climbing the cross Five dots Bullets From your expectancies Yeah Yeah Ooh We got nothing to lose You better run and hide Yeah you cross the line I gotta knock behind my back Just saying Ooh When you got nothing to prove Your social guys Give you swollen eyes But what I got Can't be fought too You can just Call it what you want Eh, 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 eh Call it what you want Eh, eh, eh Call it what you want Eh, eh, eh Call it what you want You're taking your words And you're taking judgments And stick them on to everything If you don't conform to What you were born into Then you run the other way You say now What's your style And who do you listen to Who cares With a rat race ladder Climbing fake face Smiles Got nothing on me Yeah, yeah Ooh We got nothing to lose You better run and hide Yeah you cross the line I gotta knock behind my back Just saying Ooh We got nothing to prove Your social guys Give you swollen eyes But what I got Can't be fought too You can just Call it what you want Eh, eh, eh Call it what you want Eh, eh, eh Call it what you want Eh, eh, eh Call it what you want What you want ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Palito Ortega dice, la contratapa es el segundo artista más vendedor de la historia de la música popular argentina. Quiero saber quién es el primero ahora. ¿Leodán? Ay, me lo dijo 200 veces, no lo digan públicamente, no lo digan públicamente. Palito Ortega es el segundo, ¿quién es el primero? ¿Sandro? No. No, no, no era. ¿Puede ser el rey? Puede ser. ¿Sandro es el rey? ¿Le decíamos al rey? No. A Elvis. Ah, Palito era el rey, qué boludo. Claro. Bueno, constituyó un fenómeno de masas inexplicado en su primera década, vendiendo en poco tiempo más discos que Gardel y escribiendo canciones grabadas en todo el mundo. Crack. Un muchacho como aquel, una historia política cantada por el rey, recontra interesante este libro sobre Palito Ortega, escrito por Abel Gilbert y Pablo Alavarses. Es bueno de verdad el libro, ¿eh? Ya está a la venta para el arbolito. Está a la venta, está en todas las librerías, está muy bien distribuido y de verdad que es un libro muy interesante para pensar el rol que tuvo Palito Ortega en un contexto muy particular, es decir, cómo se articula una trayectoria con las condiciones políticas, económicas y sociales en la historia argentina también. El otro día tocó, el fin de semana, porque vi que Julieta Ortega subió un video de Palito. Está haciendo la despedida. Estadio lleno, estadio repleto. Y como llenó, hizo sold out, puso otra función para abril. Pa. Leo Dan, chicos, me contesta mi marido, el matrimonio está bien, porque me lo dijo 200 veces. 40 millones contra 22 millones, el doble, me dice, se fue a España en 1969 y luego a México en el 71. Bien, mirá a Leo Dan, ¿eh? Hay suerte que lo retuvo. Bueno, lo saludamos a Fede para Kioshi. ¿Y cómo estás, Fede? Zapatillas. Bien, Fede, te escucho muy bajo. Muy bajo. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos mejor, Fede. ¿Qué día quisimos estar en tus zapatillas, Fede? Un 18 de diciembre de 2017. Me casé en La Bombonera. Mirá. Te casaste en La Bombonera. Pero se mandó, se coló. No fue legal. ¿Te colaste? No, no. Me gané el sorteo del gobierno de la ciudad. Pará, pará, pará. Podemos ver la foto en este momento en caseta hoy en YouTube o en Twitch. Es cierto, ahí lo estamos viendo. Parecido al Kun Agüero, Fede. No ves nada. Parecidísimo al Kun Agüero, no parecido. Así como te digo, sos la segunda persona que mejor maneja, sos la persona que peores parecidos detecta. Y estuve en TBR en la época de parecidos. Está bien, pero no estabas en los guiones y en la producción. Estabas en el... Decías así también, y te vas a la pausa. Bien. Fede. Sí. Bueno, ¿y cómo fue que conseguiste la bombonera para casarte? Nos anotamos con mi mujer en un sorteo por el gobierno de la ciudad. Y eligieron 12 parejas, de las cuales fue beneficiado con Tati. Entonces, nada, tuvimos que planear todo en 17 días, 18. Porque teníamos todo planeado por iglesia el 5 de mayo del 2018. Entonces fue todo ya, ya, ya. ¿Y ella es hincha de boca también? Sí, es hincha de boca, por supuesto. Pará. ¿Y cuánta gente podían invitar? Nos dieron 75 invitaciones. Dale 80, vostero. Bien, perdón, perdón, perdón. Bien, 75, bastante. Pero igual habrá sido difícil la selección ahí. Sí, más que nada fue familiares, amigos. Y también por el horario, porque fue un lunes 18. Me acuerdo que fue el día del quilombo del Congreso. No sé si se acuerdan. ¿Cuándo hubo quilombo del Congreso? ¿Cuándo hubo quilombo del Congreso? ¿El día del mortero? Exacto. No, bueno. Qué parece hermoso, ¿eh? Claro, si venís... ¿El día del mortero? Andá a decir en otro lado. Sí, el día del mortero. Y todos entendimos la referencia, aparte. Todos, todos, todos. Fede, pará, ¿y fue un juez a casarlo? ¿Fue religioso? Ah, no, ¿religioso no? Fue un juez. Fue un juez, sí, del gobierno de la ciudad. No, pongan un juez. La religiosa era bombonera, puto. Mirá, estamos viendo las imágenes ahora. ¿Y había alguna gloria de Boca? Carrá. ¿En ese momento o no? No, bien. En el día del sorteo, sí. ¿Le estiraron gas y lacrimógeno a la vaca o no? Tuvo Rivolsi, mirá. Rivolsi, pará. Rivolsi es gloria de Atlanta primero, ¿eh? Pongamos las cosas en... Acá, acá no se va nadie, ¿eh? Hasta que no aparece la lapicera de Flemati y no se va nadie. Ya no apareció. Bien. Bueno, y te casaste la bombonera, espectacular. No te cobraron nada, ¿no? Quiero creer. Nada, nada, nada. Y más, tuve brindis, todo ahí, fue buenísimo. Briss, pensé que iba a decir Briss. Bien. No, eso sí es en Atlanta. Bien. Te casás, pero... Sí, bien. Bueno, Fede, lindo para vos, me imagino. Sí, genial, no lo podíamos creer. ¿Sabés lo que me gusta, Fede? Por lo cual tal vez me incline hacia tu voto, tal vez no conocemos nuestra historia. Claro. Pero la verdad que las canchas son una especie de monumentos con capacidad ociosa. Menos un ratito, uno o dos días a la semana, vos uno, porque nunca jugás una copa en tu puta vida. Pero no, la mayoría no se iba a hablar de serio, cada 15 días. Cada 15 días se usa ese lugar fantástico para mucha gente. Así que cualquier cosa que le dé una nueva utilidad, lo festejo. Hermoso, habla. Les voy a dar un dato. Está prohibido tirar cenizas de personas que ya no están en las canchas. Hace poco, porque algunos les tiraron. Sí, pero por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, no sé en el resto del país. ¿Por qué? Estaba bien que estaba prohibido, pero nunca entendían por qué. No, porque dicen, porque si lo agritamos va a ir todo el mundo. Va a estar la cancha como repleto. No, aparte pienso que el césped... Pero en un país tan futbolero, mucha gente... Me hace acordar al chiste que decía la abuela. Si me muero en la ciudad, quiero que me entierren en el mar. Me entierren mis cenizas en el mar. Sí. Y si me muero en el mar, quiero que tienen mis cenizas en la ciudad. ¿Por qué, abuela? No, para hincharle los huevos a ustedes. Muy bien. Bueno, Fede, linda historia. Un beso grande, loco. Muchas gracias. Felicitaciones. Muy bueno, suelga. Más o menos. Zapatella. Y Rafa, en este momento de tu vida, que es cuando más hincha de River sos... Ay, más hincha pelota, pensé. No, jamás, jamás. Y te iba a decir que sí, te iba a decir que sí. Más hincha de River que nunca estás. Eh, re. Un amigo, ponle Guido Coralo. Sí. Que es de boca, lo sabés. Sí, sí. Pero a Guido, a pesar de eso, lo querés. Por supuesto. A pesar de que es de boca y... Es de los hincha de boca que más quiero, ¿sí? A pesar de que... Y porque yo soy un boludo. Se casa, Guido. Sí. Yo no lo permití, vas a decir. Mirá cómo lo conozco, toco mármol, dice. Y lo hace en la bombonera. Sí. Dice, Juli, quiero que vengas y que seas mi testiga. Por supuesto que voy. Eso sí, me pidieron que te pongas la camiseta de boca. No, 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 no. Saludamos a Mariano en segundo orden. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, ¿qué tal, Sebas? ¿Cómo vas? Bien, loco, bien. ¿Qué pasó, che? Cumple años Pablo Fábregas, Mariano. Sí, cumple, Pablo. Gracias. ¿Vos qué día cumplís, Mariano? 24 de febrero. 24 de febrero. Tascorniano. Raro. Rara esa fecha, ¿eh? Tascorniano son retascornos. Rara. Cumple 24 de febrero, sospecho esa gente, sí. ¿Qué hicieron en la época de los milicos? ¿Qué hacían en la dictadura los que nacieron en febrero? No hay clase, no hay clase. No hace calor, no hace calor. Hay 24 en febrero, termina antes. Ahí está, yo dudé, yo dudé. Gente para sospechar. Bueno, ¿qué día quisimos estar en tus zapas? Mariano, ¿en qué cancha te casaste? Uy, cortó para mí. Mariano, sí, se ofendió. Lo volvió. ¿En qué día quisimos estar en tus zapatillas? No, le está contestando un separador histórico aparte. No es que lo puso nuevo. ¿Qué día quisimos estar en tus zapatillas? Cortó. Cortó, le dijo, solo de Tascrencornio, le dijo, le faltó el respeto. Sí. No, hoy Pablo está muy... Perdón, perdón. Sí, está piantaboto. Sí, le arrancó la cabeza a papá Noel. No, no se la arrancó. Segundito. Yo no sé cómo permitiste eso, Jirafa. No, no, pero no le guardo rencor, lo pudo arreglar. Lo que le dije es, a la trifulca y a las conversaciones álgidas que tengamos, que álgida no se usa, porque es lo contrario, todo eso que ya sabemos. No te la agarres, ¿eh? Yo no sé, ¿eh? Que álgido no es más lo que era. ¿Qué, por el feminismo? ¿Algo de eso? No, como que álgido no es lo que querés. A ver, voy a googlear. No sé, yo uso álgida. ¿Qué quiere decir álgida? Oblab, tenés los tres deseos. Claro, tengo los tres. Mientras se está ocupando el segundo participante. Son y 45 segundos. Si no aparece en 15 segundos, el ganador va a ser Federico. ¡Oh, no! ¡U, u, u, u! Vamos con otro participante. Odio a los cagones, OneRide. Vení, vení a aguantar. ¿Quién era? La Torre. No puedo, no hago nada. Solo me digo verdades. Ah, Janina de la Torre. Todo mi respeto a Janina. El miedo que le tengo a Janina de la Torre. No pasó nadísima. Resucita a Hitler y está Janina de la Torre. Le digo, Adolf, voy con vos. Sí. Buenas tardes, buenas noches. Son chistes, boludos, dale. Son Mariano de nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé qué pasa que te cortó. Qué buena fecha, 24 de febrero. A mí me encantó. ¿Qué día quisimos estar en tus zapas? Y yo diría que hoy. ¿Por qué? Estoy en Catar, laburando para el Comité que organiza el Mundial. Ay, por favor. El Comité que organiza el Mundial. No sé nada, pero me repito. Está en Catar, laburando para el Comité que organiza el Mundial. Para mí es tomete. ¿Y qué laburo estás haciendo, Marian? No, no, no. Vamos a quedar bien. Estoy laburando para el equipo de ceremonias dentro del Comité. ¿Y por qué estás ahí? ¿Por qué te dijeron? Poco de ley para hacer Catar, ¿eh? El otro día de pirata, digamos, mucho más. 6 segundos. Es que me imagino las preguntas. Dime. Ay, perdoná que somos muy obvios. Perdoná que somos muy obvios. No le grites. Andá con Johnny Viale. Escuchame, llamó dos veces desde Catar y le faltás el respeto. Me imagino las preguntas. ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Cuándo preguntamos genialidades acá? Porque no nos lo digan en la cara. Es nuestro laburo, che. Somos periodistas. Correte que no se ve en un plano. Correte para allá. ¿Pero qué? ¿Más? Bueno. ¿Más? Adelante, Mariano. Ahí. Sí, no, era un chiste igual, ¿eh? Pero no, era por un contacto. El codo, corre. Que conocí. Yo estaba viviendo en Australia con mujer. Ajá. Y a través de este contacto de un amigo en común, que bueno, sabía, nos conocimos, sabía que yo estaba en un laburo, que no estaba muy contento. Y bueno, cuando se enteró mi experiencia, lo que estaba haciendo, que por ahí le podía servir, bueno, entrevista va, entrevista viene, currículum, y después de cuatro o cinco meses llegué a Qatar. Así que estoy acá desde mayo de este año. Muy bien. ¿Qué es lo más lindo y qué es lo más feo de Qatar? Pregunta que te la podrías haber reimaginado. Lo más lindo es que es increíble, que todavía no lo puedo creer, que es muy distinto a todo. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es muy... No sé, obvio, la cultura, obviamente, una cosa, la arquitectura, todo, todo es distinto. El desierto, ¿no? Es un lugar que nunca estuve. Claro. Sí, en el medio del desierto, nunca estuve en Medio Oriente antes, y la experiencia es increíble, obviamente, el país, el laburo, todo. Muy bien. ¿Y lo malo? Lo malo, el verano. El verano te mata. Yo nunca vivía algo así. Claro. 55 grados. Y ahora, por ejemplo, ¿qué temperatura hay? Que vamos a estar prácticamente en la temperatura del Mundial. Bien, jirafa. Sabemos que un poquito antes, pero... Mirá, en comparación con el verano es hermoso, es 20 grados, 25 grados, va a ser espectacular el Mundial. Bien, bien. Seba parece que va a oblarnos. ¿Vos estás asegurado en el Mundial, Mariano? Sí, lo que no sé es que voy a poder con los partidos, pero que voy a estar laburando acá, seguro. Bien. Mariano, la verdad, sirve tu testimonio. Esta semana justo hablamos con argentinos que habían conocido Qatar, así que dejanos tu teléfono porque cualquier cosa, por lo que puta pudiera, te llamamos a vos. Será un placer. La verdad, un placer poder hablar con ustedes y, bueno, lo que los pueda ayudar será más Si ganaste, llevamos las zapatillas a Qatar el año que viene. Yo te las llevo. Un abrazo enorme. Los espero, los espero, ni hablar. Abrazo grande. Pará, ¿cuánto vale una gaseosa? ¿Vos te compraste una gaseosa en un kiosco en Qatar? ¿Cuánto vale? En dólares, eh. En dólares o en pesos. Lo que quieramos. En dólares. No tenemos ninguno. ¿Cuánto? Y una gaseosa, ponerle en un lugar cualquiera, queso, cinco dólares. Salado. No hay guita. No hay guita. Sí, es un montón. 3.900 pesos. Un abrazo grande, muy bueno el programa. Muy bueno. Abrazo, muy bueno el programa, felicidades. Igualmente. En medio del desierto, donde te está muriendo desierto, tomar un vasavo cuesta 3 lucas. Sí, sos comerciante, aprovechás. Bueno, tenemos la historia de Fede, que se casó en la bombonera con su novia Tati, y la historia de Mariano, que está laburando en la previa al mundial, en el mismísimo Qatar. Carolina Sara, ¿con qué historia te quedás? Me comodió un poco Mariano, porque, no sé, sentí que estaba como viviendo un sueño. ¿Y eso que sos allí? Me gustó, me gustó. Mariano. No, Mariano es el de Qatar. Ah, Mariano, perdón, soy un boludo. Obla. De vuelta, mi corazón no futbolero, entiendo que es importante, pero Qatar a mí me llega más. Mirá. También es futbolero, pero hay más. Pero es Qatar, digamos, es lo mismo que estén organizando cualquier evento. ¿Girafín? Mirá como yo te sorprendo y voto a nuestro primer amigo que se casó en la bombonera. Porque te gusta el amor. ¡Para que gane algo! No, me gusta, me parece original, me parece que es inolvidable, me parece que tiene unas lindas imágenes. Después, la de los demás son todas fotos de casamiento, videos comunes. Me alegro mucho por él. ¡Qué hipócrita! ¡Estoy votando por él! ¡Qué careta que es! Estoy votando por él, tus zapatillas, dale, dale. Bien, y voy a votar por Mariano, me gustaría estar en esas zapatillas. ¿En cuáles? En las de Qatar. Ah, mirá, yo pensé que iba a robar bombonera. Ajá, como asociás el robo a la boca. Qué bárbaro, ¿eh? Aquí no hice lo que pude, ¿viste? En Kyoshi Foodwear queremos que nada te detenga y que cuando camines sientas que estás volando. Cuando te pones unas Kyoshi, ni siquiera se pides el piso, encontré un modelo para vos en KyoshiFoodwear.com.ar. Kyoshi, diseñadas para avanzar. Kyoshi te acercó, quisiera estar en tus zapatillas. Si activas, seguro vivís algo increíble para contar. Todos los jueves, en Vuelta y Media. Kyoshi, innová con tu calzado. La mitad, de vuelta y media, la primera hora y media que se va, chao, chao. Pero quiero enfocarme en lo que viene, con los oídos abiertos, en esta tarde radial. No importa si no son las seis y media, que te pido no seas tan literal. A veces no podemos ser exactes, secciones, música y tantas.